El seguidor, el buen amigo Chuyín Paracas dice esta canción, dice Cuando más te necesitaba, pareciste Lograste que ya me hicieras, que no me hicieras Cuando se fallece con presión, deshacernos estupendación Esos besos y esas son, deshacernos estupendación Nunca había conocido nada, la medición Como no es este amor tan duro, que puedes ser No te has traído enamorado, que no te estás diciendo Es que te quiero, no te puedes ser No te has traído enamorado, que no seas la buena de tu familia No te has traído enamorado, que no te has traído enamorado, que no te has traído enamorado No te has traído enamorado, que no te has traído enamorado, que no te has traído enamorado No te has traído enamorado, que 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 no te has La humanidad no te deja entender, que la pobreza se sale a querer. Y me destroza que pienses así, y más que ahora me quieres ir. Te duele lo que tú vas a sufrir, pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Puedes mil cosas, mejores verás, pero un cariño sincero jamás. Puedes mil cosas, mejores verás, pero un cariño sincero jamás. Puedes mil cosas, mejores verás. Puedes mil cosas, mejores verás, pero un cariño sincero jamás. Y me destroza que pienses así, y más que ahora me quieres ir. Puedes mil cosas, mejores verás. Puedes mil cosas, mejores verás, pero un cariño sincero jamás. Puedes mil cosas, mejores verás, pero un cariño sincero jamás. Puedes mil cosas, mejores verás, pero un cariño sincero jamás. Puedes mil cosas, mejores verás, y me destrozanzas. Puedes mil cosas, mejores verás, pero un cariño sincero jamás. Puedes mil cosas, mejores verás, pero un cariño sincero jamás. Vamos a interpretarle...